Volviendo a la economía, la fotografía está alrededor de qué va a hacer Powell con los tipos. Ayer había LibroVeige, luego le contaré detalles, pero bueno, vamos a un lado y a otro del Atlántico con el mismo mensaje. Bajar los tipos, pero de forma cautelosa. Sería ese término que se está aplicando, Neige lo aplicó aquí por parte del Banco Central Europeo en la jornada de ayer, Powell lo aplicó en el otro lado del Atlántico. Cautela, cautela, cautela. Bajada de tipos de forma cautelosa. Cautela, cautela, cautela en la bajada de tipos. Powell, escúchale. We're now on a path to bring rates back down to a more neutral level over time. But you're right, the economy is strong, and it's stronger than we thought it was going to be in September. So the labor market is better, and the downside risks appear to be less in the labor market. Growth is definitely stronger than we thought, and inflation is coming a little higher. So the good news is that we can afford to be a little more cautious as we try to find neutral. También escuchamos a Lagarde alrededor de las perspectivas. ¿Qué perspectivas hay de una economía con Francia y con Alemania en el tono en el que están? Tenía que contestar Lagarde, escúchala. A medio plazo las perspectivas económicas son inciertas y están dominadas por los riesgos a la baja. Los riesgos geopolíticos son elevados, con amenazas crecientes para el comercio internacional. Los elevados grados de apertura comercial y de integración en las cadenas de suministro globales hacen que la zona euro sea vulnerable a los choques exteriores, con posibles barreras comerciales que amenazan la industria y la inversión. Paso ahora a la inflación. Según la estimación preliminar, la inflación general ha aumentado hasta el 2,3% en noviembre frente al 2% de octubre. Es la estimación flash de Eurostat. El aumento de los últimos dos meses tuvimos 2% en octubre y 2,3% en noviembre. Bueno, pues aquí la evolución se debe sobre todo a una moderación de la caída de los precios de la energía y un aumento de la inflación de los alimentos. La inflación subyacente, excluidos la energía y la alimentación, se mantuvo sin cambios en un 2,7% en noviembre y lo mismo en octubre. Y se espera que ronde los niveles actuales hasta principios del 2025. La inflación de los servicios sigue siendo la que más contribuye a la inflación y se situó en un 3,9% en noviembre, impulsada en parte por el elevado crecimiento reciente de los salarios. Y piensen que nos falta que por aquí, ¿no? Por aquí, que es Estados Unidos, aquí está Europa, está viniendo como en el mapa del tiempo, un nubarrón aquí, uuuh, está viniendo aquí. Vienen manejada, manejadilla, turbulencias, viene una gran tormenta, viene, 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 viene hacia Europa los aranceles de Trump. Pues claro, toda esta fotografía es... No, y todavía Trump, 20 de enero. Momento premio a la llegada de Trump. ¿Qué va a pasar con Trump? ¿Qué va a pasar con los aranceles? ¿Qué va a pasarle a Europa si se abre una guerra comercial con Estados Unidos? Pregunta que también contestaba ayer Cristina Agar. Uno puede, bueno, pues desarrollar más el sector energético, como muy bien dice el informe Draghi, y con lo que estoy de acuerdo, uno puede decidir en desarrollar ulteriormente la industria de defensa y al mismo tiempo, bueno, pues tener en cuenta que en una relación comercial siempre hay un componente de negociación que se puede producir en igualdad de condiciones o en condiciones de inferioridad. Vamos a ver, si uno es lo suficientemente fuerte en Europa, como usted sugiere, bueno, pues esto mejora la posición negociadora ante cualquier contraparte. Eso es lo que yo quería dejar claro. Pero lo fundamental, es decir, en cuanto al impacto que esto puede tener sobre el crecimiento y la inflación, o si esto es favorable para desarrollar nuestra potencial, bueno, pues lo peor que podría pasar es que se produjera una guerra comercial, con medidas y contramedidas. Esto, desde luego, no sería bueno para el comercio y para el crecimiento.